Música Bueno, uno de los aspectos que se debe considerar en las familias costarricenses es que en épocas como la que está viviendo el país es relevante el manejo de su presupuesto y aquí tiene que ver mucho las tarjetas de crédito, tanto en colones como en dólares. Si sumamos todo lo que el país se adeuda, anda alrededor del 3% del PIB. Eso es mucho dinero y eso además resta capacidad de consumo a las familias. Y lo otro que tenemos que aprender a hacer y que muy pocas familias lo hacen es planificar muy bien su presupuesto, tener claridad de cuáles son sus ingresos, cuáles son sus gastos y constantemente estar revisando su presupuesto y tratar de no utilizar tarjetas de crédito, por ejemplo, para el consumo corriente. Un punto relevante es el manejo de las deudas, del endeudamiento y del tipo de financiamiento. Si la empresa ocupa liquidez en el corto plazo, pienso que pueden negociar ampliaciones de plazos e incluso reducciones en tasas si han sido clientes relativos en ciertos bancos. Entonces reducir los montos a pagar por costos de financiamiento repercuten en el manejo financiero de la empresa de forma favorable. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del SINAR, que sea. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad le vamos a dar una mirada a un tema fundamental, más en tiempos del IVA, que todo el mundo tiene como muchas preguntas, muchas dudas, mucha incertidumbre. Vamos a hablar de salud financiera, porque cuando uno tiene una adecuada salud financiera, la verdad, pues todo debería marchar viento en popa. Sin embargo, sabemos que no es como la dinámica para el 100% de la población. Tenemos algunos hábitos financieros que tal vez no son los más saludables y precisamente hoy les vamos a dar una serie de consejos para que su vida financiera se desarrolle de la mejor manera. y usted pueda vivir con la mayor tranquilidad y teniendo acceso a todas esas cosas que desea en la vida. Para hablar de este tema nos acompañan en esta oportunidad el señor Carlos Arguedas, quien es académico de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional. Bienvenido una vez más a Una Mirada, Carlos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. También nos acompaña el señor Gustavo Vallejo, quien es académico de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional. Bienvenido a Una Mirada, una vez más. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación nuevamente. Además, nos acompaña Cintia Zapata, de la Dirección de Apoyo al Consumidor del MEC. Bienvenida a Una Mirada. Muchísimas gracias, encantada de estar por acá. Y también está con nosotros Huelmer Ramos, diputado del Partido de Acción Ciudadana. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Sí, de hecho, bueno, tuvimos una primera versión de este panel hace un tiempo y de ahí surgió la idea de, bueno, de abordar con la gente una serie de recomendaciones para mejorar la salud financiera de la población. Para nadie es un secreto, ¿verdad?, que los índices de moracidad en el país alcanzan números preocupantes y ahora hay mucha incertidumbre entre la gente por los cambios, diferentes cambios económicos financieros que estamos experimentando en el país. Sin embargo, pues, como yo dije al inicio, tener buenos hábitos financieros pues nos garantiza esa tranquilidad que tal vez todos quisiéramos tener durante la vida en materia económica. ¿Por qué es importante para la gente tener buenos hábitos financieros? Bueno, yo diría que el tener buenos hábitos financieros es fundamental para poder generar confianza en el consumidor y para la salud en general de la economía, ¿verdad? Bueno, en realidad la salud de la economía depende de la suma de muchos factores, pero sin confianza en el mercado, sin la disponibilidad de dinero por parte de los consumidores, poco pueden hacer las empresas. En cuanto a buscar nuevos mercados, en cuanto a innovar, en cuanto a tener productos nuevos, si definitivamente la población se encuentra endeudada, si definitivamente la población ya no está dispuesta a gastar o simple y sencillamente no tiene recursos para gastar. Entonces sí que es importante entender que la economía depende de la suma de uno, ¿verdad? De cada uno de los individuos y pues es importante empezar a trabajar temas de salud financiera y temas de educación financiera, por eso desde las tempranas edades, ¿verdad? Es un tema cultural, es un tema que debe ser abordado con mucha seriedad y es un tema interdisciplinario. ¿Qué significa interdisciplinario? Bueno, que vamos a depender no solo de los esfuerzos que hagamos mamá y papá en la casa, sino que además los esfuerzos de la institucionalidad de educación y de las otras instituciones que incluso dan apoyo económico para que esos recursos cumplan su finalidad. Y ahora podemos ver un poco más de ejemplos de un esfuerzo que ha realizado el Ministerio de Economía, formulando una estrategia de educación financiera para precisamente llegar a muchos públicos. Sí, doña Cintia lo apunta muy bien. El resultado total del desempeño de una economía depende de las sumas de todas las familias y de todos los individuos que en él hay. Una sociedad donde las familias no tienen capacidad de ahorro es una sociedad que tampoco tiene recursos para invertir y para aumentar la capacidad productiva de un país. Y es que nuestro sistema cultural, educativo y demás se preocupa mucho por enseñarnos a nosotros a ganarnos el dinero, pero no nos instruye de cómo asignar ese dinero para el buen vivir. Y yo creo que ahí hay un campo muy grande en que la gente, sin tener claro un plan de vida, entonces navega en un caos que los hace tomar muy malas decisiones y vivir por debajo de las capacidades que le permiten los recursos que está obteniendo. Y yo creo que aquí es donde la educación financiera viene a jugar un papel fundamental. Y las universidades, la escuela, las organizaciones como iglesias, como sindicatos, etcétera, deberíamos de estarnos alineando todos para llenar ese vacío de educación financiera que necesita este país para recomponerse financieramente y esto lo hace recomponerse también macroeconómicamente. No quiere decir que no tengamos que hacer cosas en defensa del consumidor y demás que también es importante, pero desde el punto de vista de la actitud, de la forma en que tomemos esto, es fundamental que lancemos una gran campaña nacional. Muy importante eso que mencionan los compañeros y compañeras del panel, porque primero a nivel de familias es sumamente importante tener cero estrés financiero. O sea, sabemos que una de las preocupaciones que tienen las familias siempre es el estrés financiero, entonces, si vivís en ese mundo caótico, como dice Don Welmer, de que no sé cómo voy a pagar la cuenta que tengo que pagar al día siguiente, cómo voy a pagar las colegiaturas de los muchachos, cómo voy a afrontar los cambios del entorno ahora que Doña Mariel conversaba del IVA, ¿cierto? Entonces, realmente, eso genera un estrés. Y las personas estresadas somos menos felices, que es el objetivo principal de la economía, aunque algunos han olvidado eso. Ven al ser humano como un agente de consumo, nada más, y más bien es un ser humano que tiene que desarrollarse integralmente. Y también, o sea, que hoy en día el país está en boga, preocupado por la generación, la retiración económica, para generar más empleos. Pero para retirar un país en una etapa de ese aceleramiento, necesitamos inversión. Y la inversión nace del ahorro. Y el ahorro tiene que nacer precisamente de todo ese conjunto de ahorros que tienen todas las personas que vivimos en el país. Entonces, si tenemos más bien endeudamientos en la parte privada y pública, es difícil alcanzar nuevos niveles de desarrollo. Entonces, realmente, es importante instruir a las personas en cómo adquirir esas competencias, habilidades, para manejar, como dice Don Werner, el dinero que generan día a día con el esfuerzo diario. Sí, definitivamente es importante lo que es el tipo de, no solamente de endeudamiento, sino cómo llevemos esas finanzas y esas finanzas personales. ¿Qué nos da una buena educación financiera? Nos va a dar calidad de vida. Una mala educación financiera, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar mucho estrés. Sí tiene que haber siempre un porcentaje del salario o un monto fijo que nos propongamos que esté destinado para la parte del ahorro. Porque en la cultura, o como se nos ha educado, no hay cultura de ahorro en la gran mayoría de la población. Vemos en la parte de las promociones, vemos que expo, una expo para la vivienda, una expo para automóviles, una expo para viajes. Pero cuando vemos una expo que sea para la parte de ahorros, para darnos programas, para educarnos en diferentes modos de los cuales podemos invertir. ¿Y cuál es la importancia de llegar y hacer una inversión? En caso de alguna eventualidad, bueno, de disponer de un dinero, no tener que llegar y ir a solicitar un crédito para poder llegar y salir adelante con alguna necesidad que yo tenga. Y aquí nada más dejar muy claro en la parte de créditos, los tipos de créditos que tenemos, que son los de primera necesidad, vivienda, lo que es la parte de educación y consumo. Todo aquello, todo aquello que nos va a generar un gasto y que realmente no es necesario para vivir. Sí, gozar de una salud financiera es posible. De eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Quédese con una mirada que ya regresamos. Continúe usted con una mirada, del programa de la Universidad Nacional y del SINAR S.A. Hoy con una serie de consejos para que usted tenga la mejor salud financiera. Y precisamente hablamos sobre este tema con la especialista en economía de la Universidad Nacional, Roxana Morales, quien recomienda a la familia costarricense planificar sus presupuestos, tomando en cuenta la implementación del IVA, pues los productos diarios tendrán un costo mayor. Sin embargo, ella recomienda que se tomen un ratito para planificar los gastos de la casa, para sacar cuentas y sobre todo no usar las tarjetas de crédito para consumo corriente. Bueno, ahora que entra a regir la reforma fiscal, es importante considerar que algunos bienes y servicios que antes no pagaban impuestos lo van a hacer. Y entonces una recomendación es buscar diferentes opciones, tanto con impuestos como sin impuestos. En el mercado hay diferentes precios para un mismo bien o un mismo servicio. Entonces una opción es ir a buscar, caminar y encontrar los más baratos. Otra opción es empezar a consumir bienes sustitutos. Hay bienes que tienen las mismas cualidades que requerimos y pueden ser mucho más baratos de un establecimiento a otro. Y lo otro que tenemos que aprender a hacer y que muy pocas familias lo hacen, es planificar muy bien su presupuesto, tener claridad de cuáles son sus ingresos, cuáles son sus gastos y constantemente estar revisando su presupuesto y tratar de no utilizar tarjetas de crédito, por ejemplo, para el consumo corriente. Definitivamente de gran importancia que la gente se siente a planificar el presupuesto. ¿Cuáles serían las recomendaciones generales para hacerlo de la manera más adecuada? Ahí hay una recomendación fundamental, o sea, he marcado la Universidad Nacional consciente de esta preocupación. Ahora en julio inicia los cursos participativos, entonces voy a impartir un curso que se llama Economía Familiar. Estoy recorrando un nombre que desde Omar Dengo impartía en la escuela normal hace muchos años, que precisamente Omar Dengo se preocupaba mucho para que la gente entendiera cómo administrar eficientemente sus recursos y lo haga como una materia libre. Entonces, de ahí retomamos el nombre, y hay como tres elementos básicos. Uno, primero, que en el curso decimos que hay que partir del diagnóstico, ¿dónde estoy? Entonces, debo ver, debo saber cuál es mi posición. Ahí utilizamos una metodología interesante, es el semáforo de riesgos, o sea, entonces, con tres colores, verde, amarillo y rojo, usted se da cuenta dónde está. A partir de ahí, entonces, necesitamos hacer un balance con qué cuento. O sea, hay que tomar en referencia que hemos superado en la economía la economía del endeudamiento y estamos avanzando en la economía de la administración del efectivo. La única forma de salir de esta desaceleración es con los recursos que tenemos, tenemos que generar recursos, fondos propios para salir adelante, porque el endeudamiento ahora se estrecha más y más si usted está en una situación endeudada. Y tenemos una matriz de presupuestación familiar donde entonces le decimos a las familias y vamos a ver sus prioridades. De consumo presente, un poco lo que se han gustado, que son prioritarias, de consumo intermedio, que es centrado un poco en algo que podemos profundizar, que es el pago de deuda, y después precisamente el consumo a futuro, que es donde me proyecto. Nosotros debíamos proyectar la vejez, la educación de los hijos, el viaje, la casa, para dejar de estar pagando alquiler, más que ahora el IVA va a incrementar un poco el pago de alquiler, pero eso solo se hace mediante una verdadera concepción de que antes se denominaba educación financiera, hoy estamos mutando a lo que se llama educación económica, porque ya no solo es cómo administrar lo que tengo, sino también cómo asignar eficientemente los recursos que todavía no tengo o cómo reasignarlos para obtener algunos recursos libres que me generen ahorros adicionales para cumplir con estas metas. Eso mismo que nos dice don Carlos, de ahí es la importancia de saber nuestros ingresos, cuáles son también las fuentes de nuestros ingresos, a ver qué seguridad tenemos de estar recibiendo, llegar y presupuestarnos, pero también no solamente a nivel familiar, manejarlo, a nivel familiar se tiene que manejar igual que a nivel empresarial, ingresos, gastos, y nunca los gastos pueden estar por encima de los ingresos que estamos generando, entonces también planificar cuáles son esos gastos, reitero también esos gastos, priorizarlo en lo que es primera necesidad, si no se tiene, si nuestros ingresos no nos alcanzan para dar o para hacer un viaje o para que lo que es la parte de lo de consumo, lo correspondiente a consumo, bueno, postergar, no es que no podamos viajar, no es que no se pueda viajar, no, si en ese momento el nivel de gastos no lo permite, bueno, tenemos que llegar y ajustarnos la faja, muy importante que en un programa anterior lo habíamos mencionado también que si ganamos en colones, bueno, me voy a endeudar de forma inteligente endeudarme en colones, si genero dólares, bueno, ya es otra historia de la que estaríamos conversando, pero ¿por qué en colones? porque me endeudo en colones, mi salario ahí o mis ingresos irán subiendo cada vez más, entonces conforme avance el tiempo la cuota va a representar un porcentaje menor del salario que yo tengo, todo eso lo voy, yo llego en los presupuestos pero resulta que se incrementan mis ingresos pero también voy a incrementar los gastos y voy a quedar igual o peor de la situación inicial. Y también muy importante partir de lo más básico en nuestros talleres nosotros le decimos al consumidor si tiene un presupuesto la persona si tiene un presupuesto y todos nos dicen si claro yo sé conozco mi presupuesto si hay que empezar de lo más básico y es escriba su presupuesto y el taller que es un taller que dura hasta cuatro semanas le dice a la persona empiece a escribir porque además el ponerlo por escrito tiene un efecto a nivel psicológico y a nivel de cómo opera nuestro cerebro eso lo pueden explicar mejor los psicólogos pero resulta que cuando usted se sienta con su familia y hace un ejercicio tiene que hacerlo por escrito tiene que empezar a asignar cada uno de los gastos fijos que tiene usted como familia y de los gastos además que son variables es decir esas cosas que no siempre son el mismo monto no son el alquiler que vamos a tener que pagar siempre lo mismo sino que no son el mismo monto comidas fuera del hogar cosas como estas y además les pedimos que con una libretita apunten todas las cosas o todos los gastos de la semana entonces la persona dice bueno yo no me he dado cuenta que por ejemplo yo pasaba todos los días a la soda y me compraba un café o unas galletas y eso definitivamente va dinamitando el presupuesto entonces al final las personas dicen es que yo nunca tuve dinero para el ahorro otro de los ejercicios por ejemplo que tiene que ver con por qué los costarricenses no ahorran o destinan un porcentaje muy bajo para el ahorro tiene que ver con la imposibilidad de posponer la gratificación entonces para nosotros es fundamental que el costarricense retome ese tema de ahorrar que significa posponer la gratificación y entienda que adicionalmente cuando nosotros hemos ahorrado con un proyecto específico y finalmente cumplimos ese proyecto o podemos comprarnos ese bien que habíamos ansiado el efecto que tiene esto sobre nuestra vida sobre nuestra calidad de vida pero además sobre la calidad de vida de la familia es muchísimo mejor que el haberlo obtenido ahora y esto lo contrarrestamos con por ejemplo en la conducta del costarricense de querer conseguir las cosas hoy por vía de crédito a tasas muchísimo más altas en lugar de esperarse y tal vez en la mitad del plazo o menos de la mitad de ese plazo si lo ahorramos podemos tener ese artículo de contado el darnos ese premio que merecemos como personas entonces no era que no podíamos ahorrar porque igual estamos entregando ese dinero lo que pasa es que se lo estamos entregando a un punto de venta se lo estamos entregando a un establecimiento comercial o se lo estamos entregando a un banco porque lo compramos o con tarjeta de crédito o pedimos un crédito comercial entonces no era que no podíamos sacar ese dinero es que no comprendimos la importancia de la obra y la posición de la gratificación usted ha mencionado la palabra clave el tema del ahorro definitivamente la gente tiene que aprender a ahorrar y tiene que separar algún rubro de ahorro en ese presupuesto del que venimos hablando no es así yo creo que lo han puesto muy bien yo voy a tratar de resumirlo uno tenemos que hacer un presupuesto escrito donde vamos a jerarquizar nuestras necesidades para el buen vivir las primero de primero las que son básicas alimentación transporte vivienda insumo servicios públicos todas estas cosas son necesarias después vamos entrando en otro tipo de cosas hay que ver que hay caprichos que no los podemos meter nosotros como parte de los gastos porque si nos metemos a solucionar o a nosotros a darnos gustos nos quedamos para sin dinero para satisfacer lo que es básico en esto hay que decirle a los costarricenses que no es un asunto de conocimiento es de comportamiento una vez que tenemos un presupuesto por escrito ya nosotros sabemos como estamos asignando los gastos si no tenemos presupuesto por escrito lo único que sabemos que es que hay un faltante y entonces ese faltante siempre es culpa de alguien de la familia pero no del que lo está causando porque entonces eso sucede cuando lo tenemos ya de frente nos damos de cuenta porque cuando lo tenemos por escrito sabemos dónde hay que hacer los recortes es un asunto más de comportamiento que de conocimiento decía porque yo conozco economistas quebrados o matemáticos quebrados y conozco gente que tiene tal vez bajo nivel de escolaridad exitosos en manejar sus ingresos y en tener una vida menos llena de preocupación pero hay que decir también en esto que tiene que participar toda la familia si solo lo hace el que recibe el dinero después eso se va a tomar como una imposición para el resto y no va a ser bien aceptado pero si se hace en familia los hijos y todos van a estar conscientes de que esa es la elección de cosas que hay que comprar para el buen vivir en que todos estuvieron de acuerdo es muy importante decir que a veces la gente dice no tengo yo capacidad de ahorro por eso tengo que comprar al crédito yo digo si compra el crédito y puede pagar dos o tres veces lo que vale un artículo al crédito entonces si tiene capacidad de ahorro lo que no tiene es orden en donde generar el ahorro entonces esto pasa también por educación financiera y por último decir que las sociedades que hoy son sociedades desarrolladas o más ricas fueron sociedades pobres y que a través de cambios culturales que los llevaron a ahorrar hoy en día han logrado ellos invertir y hacerse y poner el dinero a trabajar para ellos y no a ellos a trabajar para el dinero ahora la pregunta del millón es posible ahorrar independientemente del ingreso que tenga la persona claro que sí yo quería referirme a eso porque eso es una de las cosas que en el primer curso de economía le enseñamos a los muchachos el ahorro es una decisión más de consumo no es una opción porque si usted lo deja como una opción que enseña la economía que los recursos siempre son escasos las necesidades son ilimitadas si yo todos mis recursos todos mis ingresos lo digo a mis necesidades no me va a caer ahorro entonces el ahorro es una decisión comportamiento es una decisión de consumo yo decido no consumir hoy para consumir el presente porque tengo alguna meta algún plan y el presupuesto me sirve precisamente visualizar esa proyección prospectiva de hacia donde quiero llegar por eso necesito el ahorro como familia don Juan me decía muy bien debo incluir a toda la familia y ojalá a las pequeñas para que vayan creando esa cultura financiera fundamental de ahorro que es una decisión es un comportamiento y no es lo que me sobra porque lo que me sobra nunca me va a sobrar porque las necesidades son ilimitadas y muy importante ahí también decir que tenemos que salirnos un poquito del entorno actual porque venimos de un proceso de financiar de financiar de financiar es decir donde se privaba el consumo personal y santuario versus el consumo productivo la familia tiene que ser el consumo productivo que es un consumo productivo no solo comprarse la casa necesitas crear los necesarios para el mantenimiento de la casa si no pasa lo que tenemos en Costa Rica hace cuánto se no ven que en el barrio la gente pinta la casa o la gente que compra un carro después no lo puede mantener porque es parte de esa nueva cultura de que realmente no todo es para el consumo sino que tenemos que tener presupuesto prospectiva toda la familia y sobre todo el ahorro tiene que ser una meta familiar como una decisión de consumo más en el presente y definitivamente el ahorro no tiene que venir amarrado al nivel de ingreso lo apuntó muy bien don Welmer ahora es una cuestión de orden la parte de ahorrar llegar y ordenarme destinarme y como dice don Carlos si no si yo espero que me sobre para hacer el ahorro nunca voy a hacer nunca voy a iniciar ese ahorro porque nunca nunca me va nunca me van a sobrar me van a sobrar este recursos perdón lo importante es empezar dar ese ese primer paso y crearnos el hábito y a nivel familiar también fomentar ese hábito de ahorro tan importante y que no tenemos si esas buenas prácticas se deben dar en cualquier parte en lugar así lo recomienda el economista de la universidad nacional Martín Parada quien considera que tanto las familias como las empresas los negocios deben evaluar los costos y determinar este cómo asumirlos y también el riesgo que puedan tener de entrar en deudas que no se puedan pagar en ambos casos lo mejor es buscar opciones para aumentar la liquidez y las ganancias más en 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 el manejo de sus negocios un punto relevante es el manejo de las deudas del endeudamiento y el tipo de financiamiento si la empresa ocupa liquidez en el corto plazo pienso que pueden negociar ampliaciones de plazos e incluso reducciones en tasas si han sido clientes relativos en ciertos bancos entonces reducir los montos a pagar por costos de financiamiento repercuten en el manejo financiero de la empresa de forma favorable un consejo que yo le daría a las empresas primero es que efectivamente aprendan a estructurar sus costos los costos de producción medio de las empresas son referentes de los precios entonces si los costos medios bajan los precios van a bajar y en los costos yo recomendaría ponerle cuidado a las materias primas normalmente representan un 35 y un 40% entonces se podrían negociar con proveedores de materias primas por ejemplo cuando se utilizan envases cajas etcétera que no son materias primas directas y entonces poder negociar algunas reducciones de precios para poder reducir los costos también en el tema del costo variable el recurso humano es importante y entonces poder negociar con los trabajadores algunos espacios de trabajo para poder mejorar la organización y planificación de la empresa que necesariamente no repercutan en los costos directos de la empresa entonces ahí me parece que hay un buen espacio para que las empresas puedan reducir los costos y poder enfrentar cambios sustantivos en ellas y poder así ofrecer precios más bajos muy importante insistir en el punto este de que hay que obligar el ahorro no es una opción hay múltiples formas de hacerlo hay cooperativas asociaciones ahorro programados en los bancos lo importante es no dejarlo a la voluntad porque si lo dejamos a la voluntad pues nadie lo hace por supuesto y además sujetarnos a un presupuesto implica necesariamente y obligarnos a que dentro del presupuesto se encuentre el ahorro implica necesariamente renuncias y eso es lo que tenemos que aprender a administrar como se dijo anteriormente las necesidades son ilimitadas pero nuestro presupuesto es finito tiene un límite y tenemos que aprender a vivir con ese presupuesto el problema es no entender cuáles son nuestros ingresos y sobre excedernos porque el exceso de este mes es una una piedra que vamos a tener que esquivar el mes siguiente y si no la esquivamos o no logramos pasarla esa piedra lo que va pasando es que se va haciendo cada vez más grande cada vez más grande hasta que nos obstaculiza el paso y no hemos logrado entender que las renuncias son necesarias es decir el que yo destine parte al ahorro va a implicar que dejé de comerme un helado afuera o dejé de comer afuera o dejé de tener mi televisor pantalla plana hoy o dejé de hacer algo que también me iba a generar una un gusto ¿verdad? vamos a ponerlo así porque las personas decimos es que yo me merezco darme este gustito bueno hoy no me voy a dar este gusto porque lo voy a disfrutar mañana y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta porque en poblaciones altamente endeudadas no podemos entonces este hablar de salud económica sino hasta que logremos solventar las deudas más urgentes y podamos entonces trasladar recursos al ahorro nosotros necesitamos planificar nuestro futuro los planes de pensiones que vamos a hacer con nuestro plan de retiro eso son cosas en donde los costarricenses no nos estamos ocupando no vamos a decir preocupando no nos estamos ocupando de la manera adecuada y tenemos que destinarnos tanto así que por los índices de endeudamiento esto es casi ya una emergencia nacional y realmente hay que poner las barbas en remojo estos espacios buscan formar a la gente en este sentido vamos a una pausa que ya volvemos con una mirada regresa usted a una mirada el programa de la universidad nacional y del señor que sea hoy con el tema de cómo tener una buena salud financiera definitivamente el tema de las deudas entra aquí porque hay un llamado de atención nacional sobre el índice de endeudamiento de las personas múltiples tarjetas de crédito dando vueltas aquí y allá y la gente se endeuda se endeuda se endeuda y después tienen muchísimas dificultades para pagar de esto nos habla la economista de la universidad nacional Shirley Benavides quien asegura que el primer paso que deben hacer las y los costarricenses para tener una buena salud financiera es controlar sus deudas sobre todo las de las tarjetas de crédito y educarse para hacer un uso racional de esta herramienta bueno uno de los aspectos que se ve considerar en las familias costarricenses es que en épocas como la que está viviendo el país es relevante el manejo de su presupuesto y aquí tiene que ver mucho las tarjetas de crédito tanto en colones como en dólares si sumamos todo lo que el país se adeuda anda alrededor del 3% del PIB eso es mucho dinero y eso además resta capacidad de consumo a las familias porque ya por estar endeudadas ya no puede seguir pierde capacidad de consumo y eso también ayuda a que la economía no se dinamice ya que no hay como comprar bienes y servicios entonces uno de los consejos que yo creo que en este momento las familias todas debemos sentarnos es ver nuestro presupuesto medir lo que necesitamos realmente comprar y tratar de salir del endeudamiento que nos han generado las tarjetas de crédito para mejorar las finanzas tanto a nivel de familias como también luego a nivel agregado a nivel de país un tema urgente en el que trabajar como país este tema que estamos hablando del orden en las finanzas es fundamental porque la gente que no tiene planes se vuelve presa fácil de los planes de quienes sí quieren endeudarlo a tasas de interés muy muy elevadas y entonces necesitamos urgentemente por un lado defenderlo de las tasas abusivas y demás pero por el otro lado educar para que la gente pueda disponer y disfrutar más de sus ingresos el tema de cómo tratar el endeudamiento ya se hace a nivel nacional casi cómo tratar una epidemia porque hay muchísima gente que está sobreendeudada a tasas de interés de usura y entonces esto se vuelve en cierta esclavitud financiera se termina trabajando para pagar intereses ni siquiera deuda ni siquiera el principal y la economía pierde dinamismo muy bien lo decía doña Shirley la directora de la escuela de economía de la universidad nacional y ha mostrado la universidad nacional una preocupación ahora qué hay que hacer con las deudas esto es de inmediato no podemos pensar que teniendo deudas sin tener un plan para salir de ellas es lo mejor ese caos también hay que tratarlo y de inmediato hay que ver cuáles opciones hay para refundir esas deudas a tasas más bajas pero también ponernos un plan para que las deudas no crezcan más y ver dónde está el problema pero eso pasa por la planeación ahora hay muchas otras fuentes que no son tarjetas que no son financieras que no son casas de empeño que le permiten al consumidor bajar sus deudas cooperativas asociaciones solidaristas y demás esto seguido de un plan para pagar esas deudas y seguirlo mes a mes porque si hacemos presupuesto y hacemos toda la planeación y lo dejamos ahí perdimos el tiempo es después hacer un seguimiento feroz ¿verdad? el presidente lo oído con eso dar un seguimiento feroz ahí tenemos que darle un seguimiento feroz al presupuesto a los planes y cuando nosotros hemos podido pagar deudas que están al 50% el costo de oportunidad para nosotros o la ganancia de oportunidad de nosotros sería grandísima nada nada yo no conozco proyecto productivo ahorita que esté dando tasas del 52 o del 60 y cuando nos quitamos nosotros una deuda de esos niveles estamos nosotros entonces logrando disfrutar más de nuestro dinero vaya, busque refinancie las deudas que tenga busque planes pero también busque ayuda y me llena de satisfacción oír que la universidad nacional va a hacer planes en este sentido de educación financiera y cómo salir de deuda en efecto porque el tema de las tasas de intercedores ya lo habíamos mencionado en otro programa es de importante cuidado sobre todo para la población y nada más digo esto mucha gente dice es que eso cuesta mucho lo que ustedes están diciendo es muy lógico pero cuesta mucho lo que cuesta más es estar en el caos lo que cuesta para toda la vida de no poder disfrutar lo que se está ganando es seguir sobreendeudado a tasas de interés altísimas definitivamente coincidimos totalmente y tanto la escuela de economía como la escuela de administración conversatorios que hemos realizado hemos compartido ideas sobre la o temas sobre tasas de interés y definitivamente hemos llegado a la conclusión de que un mecanismo como la en cuanto a tasas de interés y mecanismo de tarjetas de crédito ha sido hecho para que la persona que se endeuda no logre salir que vaya pagando solamente esa cuota mínima pero tal vez podrán decir bueno el pago mínimo lo logro hacer pero bueno a qué tasa de interés estamos pagando y por cuánto tiempo en qué momento voy a salir o la persona va a salir de esa deuda tomando en consideración que la tasa de interés es el dinero que pagamos o es el precio que pagamos por el dinero que en el mejor de los casos en el mejor de los casos lo estoy haciendo con una con una tarjeta de crédito pero cuando se acude a prestamistas informales que ya estamos hablando de otros de otros niveles de tasas de interés muy importante acá en cuanto en cuanto a deuda que la población tenga tenga claro los mecanismos los parámetros que utiliza su jefe que si yo voy con unos niveles de ingresos con unos niveles de endeudamiento a pedir un crédito a la banca ya sea al sistema financiero nacional si yo no compro en un banco son los mismos parámetros para cualquier otro banco para cualquier otra para una mutual o llámese banco público o banco privado son los mismos parámetros si no cumplo con esos parámetros en una no voy a cumplir con los otros porque mis ingresos no son acordes al nivel de endeudamiento que voy a optar que es lo que hacen algunas personas que eso es lo que nos tienen en esta en esta ruina en esta ruina financiera acuden a préstamos informales donde las tasas de interés repito donde las tasas de interés son muy altas o he visto casos donde se financia parte de la construcción o terminan la casa bastantes millones de colones vía tarjeta de crédito no con un crédito no con un préstamo de vivienda y a eso sumémosle también todas estas llamadas telefónicas que nos hacen para ofrecernos que tenemos un crédito abierto que nos tienen una tarjeta donde le hacemos llegar créditos o líneas que nunca hemos solicitado pero que lleguen son muy ágiles en esa parte de mercadeo y nos ofrecen ese crédito porque insisto porque no nos llaman y nos ofrecen una línea para ahorrar una buena decisión financiera podría ser precisamente algo que me quedó el bloque anterior es ponerse un plan de ahorro pero usted no lo tiene a la vista sino que hace con una cooperativa precisamente una deducción y le dicen devuélvanlo entre un año o dos años y con eso pago una tarjeta pago una deuda que me esté ahí agobiando y muy importante y dijimos que tenemos que generar recursos a partir de lo que tenemos ya no podemos seguir endeudándonos para seguir pagando deudas entonces tenemos que ver qué activos tenemos para utilizarlos tengo un cuarto por ahí en la casa que tal vez me sobre cierto él bien va a pagar el impuesto pero podría ser una opción en el corto plazo interesante o podríamos alquilarle a un estudiante que venga a estudiar de zona lejana entonces tenemos que buscar dentro del recurso cómo llegar más efectivo para ir saliendo de deudas ciertas deudas hay que renegociarlas a mejores tasas con otros intermediarios jamás como dice don Gustavo con intermediarios que tengan altos digamos altos intereses o sea pagar las deudas generalmente pequeñitas son las que hay que salir primero y ojalá las que tengan interés las que no tienen interés las vamos a sostegar un poquito pidiendo un poquito de plazo ahí con el deudor o sea y eso y algo muy importante que a mí sí me tiene un poquito consternado esos días es que no hay soluciones rápidas a los problemas de deudas y cuando estoy un poquito petado financieramente entonces la nube bitcoin y todo eso no son soluciones rápidas para solucionar eso recuerden la máxima financiera a mayor rentabilidad mayor riesgo y no necesariamente es una estafa como dice la gente sino que pero tiene su riesgo mayor entonces todo requiere como decía una planificación en el tiempo y lo logramos porque sí es posible salir de deudas sí ese es el sueño más de uno y una no y así así debe ser pienso que la mirada nuestra también tiene que estar puesta sobre un tema clave que se ha dicho acá que es la tasa de interés muchísimas veces obviamos lo esencial y finalmente a la hora de adquirir una deuda a la hora de optar por refundir una deuda tenemos que fijarnos en la tasa de interés y no tanto en la cuota creo que los costalicenses estamos muy acostumbrados a fijarnos en la cuota fijarnos en que la cuota sea pequeña por eso se acude también a la banca a la sombra o los prestamistas que finalmente son prestamistas privados y que ofrecen créditos sumamente flexibles pero tienen métodos poco ortodoxos para el cobro de esas deudas y lo que pudiera decir es que si si nos fijamos un poco más en la tasa de interés podemos saber que esas tasas exceden por mucho la capacidad de cualquier persona de poder salir de esa deuda en el largo plazo estamos hablando de que tasas por encima de lo que ofrece el sistema financiero nacional y hablamos de tasas que exceden el 30% pero que van muchísimo más allá pueden ser tasas del 50% 60% y hasta 120% como hemos encontrado disponibilidad son tasas a las que definitivamente una persona para salir deuda debiera decir que no no son opciones viables y hay que buscar mecanismos más flexibles hemos trabajado en una estrategia de educación financiera del ministerio economía muy completa y eso requiere la integración de distintos actores como la academia como las propias entidades financieras que tienen que generar mecanismos para sanear financieramente a sus propios clientes es parte de su responsabilidad a ningún banco le sirve tener una clientela enferma desde el punto de vista financiero que es únicamente pague los pagos mínimos eso está mal porque eso habla mal de la entidad financiera y mal de todos sus componentes entonces creo que eso es un esfuerzo conjunto también de las entidades de educación estamos abriendo un plan piloto con la dirección general de servicio civil para incluir el tema de educación financiera dentro de los funcionarios públicos que se encuentran altamente endeudados con el ministerio de educación pública para que estos temas empiecen a enseñarse desde tempranas edades pero también con los estudiantes de secundaria y sobre todo de colegios técnicos que son los emprendedores del mañana que tienen que aprender a manejar las finanzas no solo personales sino también de su empresa y con el instituto nacional de aprendizaje también para que esto se incluya como parte de la educación que traslada el instituto nacional de aprendizaje si me permitís hay un comentario de cierre precisamente creo que a futuro tenemos una opción como país apoyando el proyecto para ponerle un límite a las tasas donerosas en Costa Rica y evitar que las personas se sigan endeudando tenemos que repensar cómo darle una solución con ocasión económica a los que ya están endeudados una posible opción podría ser algo que no hemos avanzado en este país que es el cambio normativo para que las personas también puedan estar en estado bancarrota y suspendan el cobro de intereses ahí un poco que siguen a veces corriendo algunos entes y muy importante que los cursos participativos de economía familiar son abiertos a la comunidad porque entonces pueden ir desde funcionarios a la comunidad nacional porque la idea es que nos eduquemos financieramente si y como decía Cintia es muy importante que esta educación se dé desde la primera infancia máxime ahora que nuestros niños y niñas pues participan en diferentes instituciones desde muy temprana edad y definitivamente tenemos que ir más allá del chanchito que llenan nuestros chiquitos porque definitivamente esa cultura del ahorro se tiene que extender sobre todo verdad para poder tener hábitos saludables y gozar de una salud financiera que al final pues garantiza la mejor calidad de vida para la población gracias a ustedes por acompañarnos y a ustedes por estar con nosotros una vez más les recuerdo que puede buscar más información sobre este y otros programas en www.una.ac.cr y en nuestros perfiles de facebook twitter youtube y también en en diferentes redes sociales que ahora estamos progresinando con el nombre de una comunica que será nuestra nueva red social mediante la cual la universidad nacional estará compartiendo lo más importante de su quehacer y sobre todo también dándole múltiples consejos para mejorar su calidad de vida así que los invitamos a buscarnos como una comunica en nuestros diferentes perfiles sociales gracias por estar con nosotros les esperamos la próxima semana con más aquí en una mirada hasta pronto chau